Ya dijimos que una variable es un dato que puede cambiar a lo largo de su vida, pero de momento no hemos visto cómo una variable cambia. Para verlo es muy sencillo. Nosotros tenemos una variable hola mundo y aquí hemos hecho un eco hola mundo. Vamos a hacer un eco, un salto de línea, br, para hacer un salto de línea y ver la siguiente línea. Esto nos va a permitir que si nosotros ponemos aquí ahora cualquier cosa, por ejemplo, un eco 10, un número directamente, y actualicemos, aparecerá en la siguiente línea. Fíjate que si no hacemos esto y actualizamos, aparece en la misma línea. El elemento br, la etiqueta br de html nos permite ir haciendo saltos de línea. Ahora imagínate que en lugar de hola mundo, pues vamos a definir otra variable y voy a poner edad. Por ejemplo, mi edad. Aquí voy a poner 39. Son 39 años los que tengo y voy a poner aquí edad. Si hago esto y actualizo, aparecerá 39. El año que viene cumpliré 40, así que edad será 40. Si ahora hago un eco de edad, veremos que aparece 39 y después aparece 40, lo que significa que nosotros podemos tener una variable que empiece con un valor y más adelante ese valor cambie por el motivo que sea. ¿Sí? Esto es así de fácil. No tenemos que hacer nada más. Y en JavaScript diríamos que la variable edad es 39. Hacemos un document.write de un salto de línea y decimos que edad ahora es 40 y document.write de edad. Solo por hacer esto, si volvemos al navegador, tenemos que cambiar aquí la variable. Fíjate que estábamos utilizando hola mundo. Ahora sí. Actualizamos y ya aparece exactamente el mismo resultado que teníamos arriba. 39 y 40. 39 y 40. Por lo tanto, podemos cambiar el valor de una variable tanto en PHP como en JavaScript. Y esto lo podemos hacer en cualquier lenguaje de programación que estemos aprendiendo. Todas las variables son datos que permanecen en memoria y se pueden alterar a lo largo del tiempo. No pasa lo mismo con otra cosa que se llaman constantes, que son datos constantes y que no cambian. Una vez se definen, no se pueden cambiar. Y este tema lo vamos a tratar ya en el próximo vídeo porque es un tema muy relacionado a las variables y también es importante que lo conozcas. Es algo que se utiliza también en PHP, en JavaScript y en muchos otros lenguajes de programación. Un saludo.